Ya está acá en cabina Diana Munguía Carrasco, que le vamos a dar esta sección fija por acá. La tenemos seguido porque sabemos que es un tema de mucho interés, hay muchas dudas y nos gusta mucho que usted pues tenga aclarar. Por supuesto, agradecer porque nos han estado atendiendo los casos que nos llegan, unos más complicados que otros, otros no tanto. Pero bueno, gracias por hacer equipo. Diana Munguía, muchas gracias por estar acá. Es directora regional de Hermosillo de la Secretaría de Bienestar. Bienvenida. Gracias, buen día a tu auditorio Karina, a ti por el espacio que nos brindas y pues qué mejor que estar aquí, pues platicar algunas dudas que tenga la gente. Sobre todo eso Diana, porque llegó la fecha en la que aquellos que se registraron en diciembre y que no tenían su, no estaban registrados en la pensión bienestar y en enero que se dio una fecha extra ahí para registrarse, pues ya les llegó su tarjeta y también a partir de ayer ya les llegó su depósito. Porque era la duda, ¿te acuerdas que lo platicamos? Les van a pagar anticipadamente por la veda electoral o les van a pagar después de junio de las elecciones. Ya la mayoría tiene su tarjeta, quienes la recogieron, pero también a partir de ayer empezó la dispersión de recursos. De esto vamos a hablar. Cuéntanos, por favor, dispersión bancaria del 26 al 29 de febrero para aquellas personas que cumplieron los 65 o que los están por cumplir desde el 1 de noviembre de 2023 al 30 de junio de 2024 y que se registraron particularmente en diciembre o en enero. Es correcto y esas tarjetas pues las entregamos ahora en febrero y la indicación fue al momento de hacer la entrega de tu acusa, tu tarjeta, que del 26 al 29 de febrero les va a caer su depósito. Ya que se desocuparan ustedes con los depósitos correspondientes. Exactamente, terminamos el calendario el viernes pasado y ahora esta semana les corresponde a ellos. Ayer me abordó una señora que no le había llegado al depósito y le digo, no, es del 26 al 29, pero hay dos formas, le dije, de saber si ya le cayó y no tener que ir al banco. Como corroboró, Diana. Exactamente, atrás de su tarjeta por la parte posterior está el 800-902 mil, ahí le van a pedir los 16 dígitos de la tarjeta y su año de nacimiento, la opción 1 te da el saldo. Como les decimos en las entregas, las tarjetas ya están activas, solamente eso es para que caiga el depósito y no hay necesidad de ir al cajero automático a hacer algún movimiento. La otra opción es quienes tienen teléfono y pueden bajar la aplicación del Banco del Bienestar. Ya funciona, porque hubo muchas fallas. Sí hubo una saturación, ¿no? Pero sí, tiene dos semanas funcionando, todavía anoche revisé y ahorita y todo bien. Entonces, esas son las opciones que tienen sin tener que salir de casa, ¿no? Ok, porque mucha gente, por ejemplo, aquí, allá fue a, bueno, iba a decir, allá una tienda departamental a revisar al cajero, ¿les cobran cada vez que revisan el saldo? En algunos cajeros sí, ¿verdad? La mayoría de lo que son los cajeros de banca privada, sí. Si tienen esa opción, digo, si tienen, se cobra una comisión y al retirar también. A ver, bueno, entonces, ¿no le ha caído el depósito? ¿Le cayó ayer? Qué bueno, 12 mil pesos, ¿verdad? ¿Le va a caer? Bueno, en algunos casos. En algunos casos, depende de cuándo cumpla sus 65 o si ya los cumplió, por ejemplo. Ok, entonces, ¿no es garantía que son los 12 mil, no? No, los 12 mil fueron el adelanto a los que ya tenían una tarjeta por la cuestión de la vía electoral, marzo, abril, mayo y junio. ¿Y generalmente a los que llegan cuánto les tienen que llegar? Por ejemplo, si alguien se registró en diciembre o en enero, pero cumple sus 65 en abril, serían 12 mil pesos, porque en el transcurso de marzo, abril es un bimestre y el siguiente ya tiene también sus 65, o sea, mayo y junio son 12. Pero si cumples tus 65 entre mayo y junio, pues serán 6 mil pesos. Ok, y los otros me los van a dar después de las elecciones. Hasta julio sería el próximo pago, ¿no? Ok, tengan en cuenta esto, porque de pronto van a decir, me llegó menos, porque todos a lo mejor se van con la finta de los 12 mil pesos. Entonces, tiene que ver la fecha de cumplir exactamente los 65 años. Exactamente, y si alguien cumplió sus 65 entre noviembre y diciembre, pues ya es otra cantidad, ¿no? O en enero o febrero también es otra cantidad. Es dependiendo de cuándo en tu bimestre que cumpliste tus 65. Ok, muy bien, aclarado el punto. Ahora, esta dispersión es en su tarjeta y todavía tienen hasta el jueves. ¿Qué pasa si no me llega el jueves el depósito? Ahí sí, por favor, les voy a proporcionar el teléfono, 6621-712216. Es el teléfono de la región Hermosillo. ¿Lo repetimos, Diana, por favor? 6621-712216. Lo vamos a poner en el estado de WhatsApp. Como siempre, ¿este teléfono es WhatsApp o llamada? Pueden ser las dos. Ok. No se preocupen. Si es llamada, mejor para poderlos atender, ¿no? Y generalmente cuando hay dispersiones, pues hay varias demandas en el teléfono. Pero sí les agradeceríamos si llega a pasar esto el día primero, que no hayan recibido su depósito, que nos llame para saber o a lo mejor ya tendríamos otra información de la Ciudad de México. ¿Cuántos beneficiarios van a ser los que van a entregar del 26 al 29 que tienen registrados como nuevos? Estamos hablando de 4,600 personas en Hermosillo. En Hermosillo. Así fue el registro. Voy a ir con preguntas, Diana, porque vamos a ir aclarando conforme salgan. Cuando ya se tiene la tarjeta y se checa en el teléfono que viene al reverso, la respuesta es que la tarjeta aún no está activada. ¿Qué significa? Que no, probablemente es porque no tiene su depósito, ¿no? Pero si quieres me pasan los datos. Dice que no está activada. Como que ya marcaron al reverso. Sí. Y que no está activada la tarjeta. No sé qué sucede. Nombre completo. Los que tengan nombre completo y tel de contacto, por favor. Así más rápido de una vez. Váyame mandando. Tiene una situación similar. Nombre completo, teléfono y yo reenvío a Diana en cuanto me llegue. Voy a poner la palabra clave bienestar, como lo hemos estado pidiendo desde temprano. Y acá voy a poner las preguntas que tengo desde temprano. A ver, nos dice por acá. Ya cayó el depósito. Nos dicen por acá. También, Karina, me inscribí en el programa de adultos mayores a principios de diciembre y me informaron que a finales de febrero recibiríamos nuestro primer pago. Mi duda es, ¿cómo me podría enterar cuando me depositen? Ya que hasta la fecha no he podido bajar la aplicación del Banco Bienestar. Me indica que hay un error. Ya explico ahorita, Diana. Si funciona, o el teléfono también. O sea, ahí es seguro que van a recibir el dato del saldo que tengan. Ok, voy con más preguntas con la palabra bienestar. Por acá, probablemente no alcanza a decirlas todas. Bueno, una persona que no le han depositado. Hay que esperar, Ismael, hasta el 29. No le han depositado. Su apellido es con Z. Seguramente en estos días queda. En este 26 a 29 van todos. Van todos. Ajá. Pero me pueden depositar hoy, mañana o pasado. Probablemente haya una fracción por la letra del primer apellido, pero no es un calendario como el de la inspección bimestral. Cuando se pierde o extravía o roban una tarjeta de bienestar y se pone reporte por teléfono, queda bloqueada sin poder volver a usarla si se llegara a encontrar. Creo que debería haber esa opción de si se encuentra, volverla a activar para no volver a sacar la credencial al banco. Es lo que nos dicen. Ahora dicen que no hay reposición de tarjetas. Cuando se pierde, ¿por qué? Sí hay reposición. Bueno, la primera recomendación, pues, sería ideal, ¿no? Con cualquier banco. Que así te pasa, ¿no? Y si no, tienes que hacer tu reporte y vas y haces, te dan el nuevo plástico. En nuestro caso, haces, en el 800, 900, 2000, haces el reporte de extravío y tienes que pasar a un módulo para hacer otra vez el formato solicitando el nuevo plástico. Si han llegado, si tarda un poco, pero, por ejemplo, todos esos pendientes que teníamos estuvimos entregando ahora entre enero y febrero. ¿Y si le encuentras? Si le encuentras, pues, ya no funciona el plástico, pero tienen el acuse. Y el dinero está ahí. El dinero está en la cuenta, es seguro, el Banco del Bienestar de las y los mexicanos es un banco seguro. Entonces, vas a Ventanilla con el acuse, tu identificación oficial y puedes retirar. Ok. Pero, bueno, el plástico. Puedes retirar en Ventanilla. No usas el plástico, pero ya hemos dicho, el dinero sí lo puedes sacar en Ventanilla. Es correcto. Y, bueno, el plástico nos facilita mucho, ¿no? Ya, cuando llegue, pues, ya, usas el plástico, pero el dinero sí lo puedes hacer en un banco de bienestar, lo sacas. En un banco de bienestar. Ok. Agradecen por la atención que nos dieron, gracias, Diana, en el caso de Imuriz, de una señora y que aprovecharon el RAID y a siete más les quedó arreglado. Gracias, Diana. Mira, lo que pasa es que ahí no es que hubiese un problema. Ya se les había avisado de que sus tarjetas estaban en proceso. Y aprovechó el espacio porque esos casos son las personas que cobraban en efectivo. Y ya tenían su tarjeta, no la recogieron. No, 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 a partir de ayer empezamos a entregar esas tarjetas. Ah, ok. Entonces, ahorita mi anuncio es quienes, ahorita, ayer entregamos en Prodeama, pero hoy nos vamos al Cum, en Hermosillo, porque fue un poquito lo que nos quedó, entonces allí los atenderemos. Todavía nos falta por localizar a cincuenta personas. Que recibían pago en efectivo. Exactamente. Y no tienen tarjeta y no la han recogido. No. Entonces, hoy y mañana son los últimos días que tienen para recogerla. Un poquito, corre la voz, le pagaban en efectivo, nunca ha tenido tarjeta plástico. Ahí está guardadita, son cincuenta personas que no han podido localizar. Que no han podido localizar, no nos contestan, buzones, no los conocen. Ok. Si están escuchando y hay una necesidad de hacer visita domiciliaria por postración, porque estamos hablando que estas personas ya están mayores, ¿no? Ok. Ayer los veía, entonces se les dificulta. Podemos ir o si no, pueden llegar al Cum, que el familiar se baje y vamos al carro. Ok. Esas son las facilidades. Buenos días, se me venció mi tarjeta en enero, tenía saldo y la quiero usar y dice tarjeta inválida. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Porque tanto que estuvimos diciendo, ¿verdad? Vaya al Cum, ahí está su tarjeta. Vaya al Cum. En la reposición. En la reposición. Vaya, Cindy, vaya al Cum. Acá le voy a poner, mira. Vaya al Cum, ya, por favor. Así es. ¿Por qué área entra en el Cum? En la planta baja, estamos enseguida en la subagencia fiscal. Subagencia fiscal. Karina, manda cor. Ah, ya entramos. Bueno, voy al corte y regreso. Ya me callo. Fanda al corte, me dice Ramón. Entrevista con Diana, titular de Bienestar, porque ya me voy a despedir. Diana, insistir, por favor, recoger tarjeta. Hasta el día jueves, 29 de febrero. Ajá. Va a hacer retiro o hacer un movimiento en su banco. Ahorita es muy buena opción el banco de San Pedro del Saucito, ya que no hay filas. Muy bien. Diana, muchas gracias. Todos los que manden la palabra bienestar, no esperen a que yo les pregunte nombre completo y contacto. Siempre mándenme nombre completo y contacto. Y Diana sabe que le mandamos los casos inmediatamente o en el transcurso del día. Así que, bueno, muchísimas gracias, Diana. Gracias. Cualquier duda, ahí estamos en el Cum, en los teléfonos, en el teléfono que ya di y para atenderlos. El teléfono WhatsApp lo ponemos en el estado de WhatsApp para que usted ahí también lo tenga a la mano. Gracias, Diana. Muchas gracias.